El Gobierno regional es plenamente consciente de lo importante que es la función de la policía local. Y por eso, en colaboración con los ayuntamientos, a través del proyecto de seguridad ciudadana de la Comunidad de Madrid, las brigadas de seguridad ciudadana de la Comunidad de Madrid, BESCAM, hemos suplementado en 2.500 policías locales las plantillas de los distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Y hay que decir que la labor que tienen ustedes por delante ni es fácil ni es cómoda. Y, sin duda, está sometida a constantes desafíos. Por eso, quiero que sepan que ustedes cuentan con el respaldo y el afecto de los ciudadanos, desde luego, y con el apoyo de todo el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En los próximos días, se incorporarán ustedes a sus nuevos destinos y se enfrentarán a la enorme responsabilidad de garantizar y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos en las calles y plazas de los municipios de Madrid. La carrera profesional que han elegido no es fácil, pero es absolutamente gratificante. A todos los deseo mucha suerte y muchos éxitos en su carrera profesional. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!